Vemos aquí al mandatario saludando al público presente aquí en un jeep al descubierto. El jefe de Estado recibe el aplauso de todo el público que se ha apostado aquí para saludarlo exclusivamente al presidente de la República, Ollanta Humala, que ya se encuentra desplazándose hasta la cuadra 2 de la avenida Javier Prado, muy cerca ya a la avenida Brasil, donde se va a trasladar y se va a ubicar hasta el estrado oficial para dar inicio a esta gran parada militar. Observamos al mandatario que se desplaza por la cuadra 1 ya de la avenida Javier Prado, recibiendo también el aplauso del público que se ha instalado aquí en esta cuadra de la avenida Javier Prado para saludar al mandatario. En estos momentos vamos a dar pase a nuestro compañero Dín Cárdenas, que se encuentra ubicado en el cruce de la avenida Javier Prado con la avenida Brasil. Adelante, Dín. Gracias, María Elena. Efectivamente, estamos viendo ya la comitiva que anuncia la llegada del presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, a esta parte de la avenida Brasil, la cuadra 33, es donde, digamos, concluye el desfile. Aquí el presidente de la República va a girar hacia su mano derecha para ingresar a esta importante arteria de la capital. Son momentos entonces en que el jefe de Estado se dirige ya al palco oficial y de esta forma dar inicio a esta gran parada y desfile cívico-militar con ocasión de los 193 años de independencia del Perú. Hay, como tú señalabas, María Elena, gran cantidad de personas apostadas a ambos lados de la avenida Brasil. Y a la espera del paso del presidente de la República por esta parte de la avenida Brasil. Nosotros hemos avanzado unas cuantas cuadras para poder tener imágenes claras del paso del jefe de Estado. El regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto hace sonar la farandola dando anuncio que el presidente está ya dirigiéndose efectivamente hacia el palco oficial para esta gran parada cívico-militar. Siempre es del agrado de los peruanos ver estas manifestaciones de sus diferentes institutos armados. En este caso del regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto y la farandola que caracteriza a esta presencia presidencial en este tipo de actividades oficiales. 193 años de independencia nacional, llena de historia, por supuesto. Y hay que comentar que anteriormente este desfile se realizaba en la Plaza Mayor, esto hasta el año 1938. El jefe de Estado en estos momentos se encuentra frente ya al estrado oficial donde se va a realizar el saludo respectivo con honores para luego dar inicio a esta parada militar. Ahí está justamente pues Julio, ya vemos llegando al estrado oficial y para recibir los honores propios de su alta investidura el presidente de la República, Yantumal Atraso acompañado por el ministro de Defensa, Pedro Caterino que son pues los organizadores de este gran desfile militar. Ahí está la invitación correspondiente y entonces el presidente de la República se desplaza hacia el lugar adecuado para poder hacer el saludo a la bandera de guerra de nuestro país. cuando escuchamos también los camaretazos el saludo correspondiente del presidente a la bandera de guerra del Perú el pase de revista La Tropa y luego, para continuar y entonces de esta manera se está iniciando la gran parada militar. Ahí vamos a escuchar incluso el sonido de los camaretazos, Julio y vemos justamente ya que el presidente de la República va a dar el permiso correspondiente para dar inicio a este desfile. Escuchemos. Señor presidente de la República lo hicimos partido para dar inicio a este desfile. Ahí está. El presidente de la República concede el permiso entonces del permiso de la ceremonia. Cuando escuchamos los 21 camaretazos que se vieron y ustedes están sintiendo en este instante situación en la que entonces el inicio de esta gran parada militar. Y ahí está. El presidente de la República ocupa la parte principal del estrado oficial entre aplausos por parte de los asistentes que conforman este cuerpo de honor del palco oficial también llamado palco oficial. El presidente de la República se acerca a saludar a la vicepresidenta Marisol Espinosa a la jefa del gabinete y a los presentantes de diferentes entidades del Estado. Como Tribunal Constitucional Fiscal de la Nación algunos parlamentarios incluso que también están a estar presidente del INPE el jefe del INPE efectivamente algunos congresistas también sí congresistas recientes regionales ahí los vemos. Y el clima es propicio para una ceremonia tan importante como esta y un brío solar ya aquí en la Avenida Brasil sin duda una de estas fiestas tan importantes como es el aniversario de nuestro país en donde además seremos testigos de un extraordinario despliegue de nuestras fuerzas policiales y nuestras fuerzas armadas además de delegaciones internacionales entre otros detalles que poco a poco iremos compartiendo con ustedes contándoles al respecto. Ustedes están compartiendo la señal de TV Perú estamos llegando a todos los rincones del país en nuestra transmisión especial por Fiestas Patrias a través de Canal 7 a través de TV Perú y también a través del canal de Noticias de TV Perú 7.3 Noticias la señal digital que compartimos desde el canal 12 de Movistar y 14 de Claro también es decir ustedes tienen toda la cobertura y el despliegue necesario y pertinente para acompañarnos desde donde se estén incluso a través de nuestras plataformas web a través de la internet a nuestros compatriotas que no están en el Perú en este instante pero están viendo y siguiendo paso a paso esta programación especial por Fiestas Patrias un saludo a todos nuestros compatriotas y desearles también felices Fiestas Patrias en todas las partes en diferentes países del mundo vamos a ver ahora tal y como lo anuncia el presentador el izamiento del pabellón nacional todos los peruanos entendremos nuestro himno nacional el luego del izamiento de nuestro pabellón nacional el himno nacional para el inicio de esta ceremonia del pabellón al inicio del pabellón ¡Gracias! 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 ¡Aguanta! 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 Bueno Julio, no sé si tú podías percibir aquí la emotividad con la cual han entonado nuestro himno nacional los jóvenes que están justamente aquí. Sí, claro que sí, en realidad el fervor patriótico es emocionante, sin duda. Nos llenamos de emoción nosotros también, ha dado muchísimo gusto que en todos los lugares en donde hemos visto que ha habido un grupo de personas se han puesto de pie y han entonado de la mano el himno de la patria. Así es, no he visto a ninguno que no haya entonado nuestro himno nacional. Todas las personas, incluso los asistentes, las personas que trabajan, están siendo parte del trabajo de la cobertura, periodistas y todos en general en un fervor patriótico, en un solo corazón, con la mano en el pecho, entonando las unas de nuestro himno nacional. Es que estamos de fiesta, Jennifer. Estamos de aniversario. Estamos celebrando uno de los momentos más importantes de nuestra vida republicana aquí en nuestro país. 193 años de vida independiente. Señor Presidente de la República, consigo organización para dar inicio al destino que las fuerzas llamadas y la Policía Nacional de Perú han preparado como un director para el pueblo nuevo y el presidente de la República responde ante la solicitud de permiso del inicio de desfile con la siguiente frase, ¿no? De inicio al desfile, le responde el presidente de la República y entonces, de esta manera, se está dando inicio a este importante evento, a esta importante actividad cívico-patriótica que hace que una vez más ponga en evidencia el amor a la patria, el esfuerzo, la dedicación, la entrega que nuestros miembros de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales desarrollan a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Y ahí justamente vemos pues a la banda que ha sido conformada por las tres fuerzas principales castrenses de nuestras Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de la Marina de Guerra, del Ejército, están ahí dando inicio a lo que es la gran parada militar. Julio, si empezamos, ya el gran desfile. El gran desfile, la gran parada militar. Llegó el día, llegó el día que todos esperábamos para poder compartir con nuestros televidentes de lo que será este extraordinario desplazamiento de, en realidad, de ocho delegaciones, ¿no? Ocho agrupamientos. Agrupamientos, exactamente. Son ocho agrupamientos en los cuales vamos a ver pues el paso a marcial empezando con el agrupamiento que conforman distintos miembros de delegaciones no solamente extranjeras sino también de principales batallones y también representantes de programas sociales como el de K18, los bomberos vegetales del Perú para luego dar pase pues a los agrupamientos precisamente que conforman las instituciones castreras. El segundo agrupamiento es la Marina de Guerra del Perú. Ellos también van a hacer el paso a marcial con sus integrantes de banda, las jefaturas, las escoltas, sus distintas compañías. También van a desfilar los cadetes de la Escuela Naval, Compañía de Infantería Marina, Compañía Marina, las distintas compañías que conforman este primer agrupamiento. Luego el tercer agrupamiento lo conforma la Fuerza Aérea del Perú. El cuarto agrupamiento corresponde al Ejército del Perú. Así es. Con sus distintas compañías, también cada una con su banda. El quinto agrupamiento, ¿quién lo conforma? La Policía Nacional. En quinto lugar, el quinto agrupamiento de la Policía Nacional. El sexto agrupamiento estará a cargo de las delegaciones a caballo. El regimiento, por ejemplo, de caballería Mariscal Domingo Nieto. Así es. El glorioso Usares de Junín, número uno también. Este regimiento de caballería va a desfilar, así como la Escuela Militar de Chorríos y la Policía Montada del Potado. Y en el séptimo agrupamiento tenemos unidades motorizadas. Y en el octavo agrupamiento, unidades aéreas, aeronaves, van a sobrevolar las tropas de sus respectivos institutos. Así es. Julio, pero ahora escuchemos pues el saludo previamente ya grabado por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general del Ejército Peruano Leonel Cabrera Pino. Escuchemos. En esta fecha memorable para todos los peruanos quiero hacerles llegar un saludo sincero y afectuoso por este aniversario de parte de la Fuerza Armada y los invoco a reflexionar sobre nuestra identidad nacional y todo lo que nos une a los peruanos. Como Fuerza Armada estamos trabajando en forma conjunta con nuestra Policía Nacional del Perú para lograr alcanzar el objetivo de la pacificación en el braille y el desarrollo integral de la nación. Estamos convencidos y seguros que alcanzaremos el Perú que soñaron nuestros héroes y inmensidad de ciudadanos que dieron su vida por defenderla y ahora nos toca a nosotros engrandecerla y desarrollarla. ¡Felices Fiestas Patrias! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Hoy escuchábamos el saludo por parte del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del General del Ejército Perono Leónel Cabrera Plinio quien resaltaba los valores de los valerosos efectivos de nuestro Ejército. Bien, de esta manera entonces se inició ya esta gran parada militar Aquí estamos viendo ya en algunos momentos También el despliegue de algunas unidades que ustedes tienen en pantalla Y que da cuenta de esta parte en realidad de este gran evento De esta gran parada militar Cuando frente al estrado principal está haciendo ya su presentación La banda de música compuesta por integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional El inicio de este gran desfile a cargo del primer agrupamiento Corresponde a delegaciones extranjeras que en breve también harán su pase Por la avenida Brasil Cabe destacar y eso es un dato que comentábamos Que no terminamos de contarles a nuestros televidentes El porqué, el orden en el que las diferentes delegaciones van a hacerse presente Y es que en realidad cuando se trata de delegaciones Como en este caso de diferentes países El orden que se guarda es estrictamente alfabético Por ello comenzamos con Argentina Y concluye México siendo la última delegación que se hará presente esta mañana Y cada uno de los agrupamientos que vamos a ver A través de la señal de TV Perú Bueno pues se dan un inicio con los miembros de una banda En este caso una banda de músicos Que ha sido conformada por las tres instituciones Y conforman nuestras Fuerzas Armadas Ellos están incluso colocados muy muy cerca a nuestro estrado Julio es nuestro palco oficial Por eso es que vamos a tener este marco musical Muy muy cerca Y ustedes van a poder pues de alguna manera percibirla con mayor precisión Vamos a ver en cualquier minuto ya la llegada Del primer agrupamiento que lo conforma Como lo hemos señalado estas delegaciones extranjeras Esta es la gran parada militar que se transmite a través de TV Perú Y 7.3 el canal de noticias de TV Perú A través de nuestra señal Estamos llevándole esta fiesta patriótica A todos los rincones de nuestro país Aquí estamos viendo el desplazamiento del Estado Mayor De las diferentes fuerzas De la Fuerza Aérea y la Policía Nacional del Perú Con sus respectivos vehículos de comando Quienes saludan también en este momento Al presidente de la República Y a todas las autoridades que se encuentran en nuestro estrado oficial Ahí está justamente lo que decía esa alusión Julio Imágenes ya nuestros amigos talidentes Tienen pues a estos vehículos de comando Quienes hacen su ingreso, su paso Por el palco oficial Pero hace unos minutos ya veíamos también El ingreso a paso marcial De la primera delegación extranjera invitada En este gran desfile militar Justamente vemos en imágenes ya A la delegación argentina Relación de la Argentina Que en esta oportunidad también Nos acompaña y escalana Nuestro desfile cívico militar 2014 Con su presencia Son diez miembros integrantes De la Marina de Guerra Argentina Quienes en esta oportunidad Están acompañando el desfile militar Lo conforma un capitán Y nueve cadetes Aquí habría que destacar también Que en estos tres agrupamientos De tres oficiales de Argentina Cada uno está haciendo un desfile O luciendo un traje distinto Cada uno de ellos debe tener también Una singularidad Una particularidad En representación De sus fuerzas armadas Cuando Y hace ingreso La siguiente delegación Invitada extranjera Vemos a la delegación brasileña En este instante Haciendo su pase también Haciendo también Su pase por el estrado principal En este caso ellos Llevando un traje comando Digamos camuflado No todos iguales Haciendo su desplazamiento Y saludando a nuestras autoridades A continuación A continuación la delegación de Chile Ustedes la tienen en pantalla también Están haciendo también su presentación Y donde podemos destacar también La vestimenta específica De estos tres agrupamientos De estos tres estandartes Que están pasando Frente al estrado Al estado Al estado Al estado Oficial Así es Julio Entendemos que Están pues engalanados Con sus trajes De gala De las respectivas Instituciones castrenses También de las fuerzas armadas De estos países Ahí también vemos ya El paso De otra delegación extranjera Que en esta oportunidad Acompaña Recordemos que son Siete delegaciones Extranjeras invitadas Las que van a hacer Su paso Ya hemos visto Argentina Nos hizo Brasil Ahora vemos El paso de Colombia Efectivamente Esta es la delegación De Colombia A quien le agradecemos Además Por su extraordinaria presentación Por haber venido A nuestra patria Y con un desfile Muy singular Vean ustedes ¿No? Como parte de este espectáculo En un compás distinto Del tradicional Del paso Marcial correspondiente Como parte De su presentación Ante el tribunal Ante el estado Mayor De la tribuna principal Ya lo conversamos En un inicio Julio Con uno de los representantes Específicamente Con el capitán De fragata De la Marina Argentina Quien nos había visitado En este estudio Que hemos armado De manera previsional En la avenida Brasil Los sentimientos Que los embargan En estos momentos De participar En nuestro desfile militar No es la primera vez Que muchos de ellos Participan Y se sienten pues De alguna manera Engalanados Y también Muy agradecidos Por la invitación Que el estado peruano El ministerio de defensa Les ha hecho llegar Para participar Esto hermana Aún más A ambos países Ahora tenemos ahí La delegación Mexicana La delegación Mexicana También se hace Presente Y está Haciendo Sus pasos De desfile En este instante Con el saludo Correspondiente También Al estrado Mayor Vamos a ver Ahora También Ya Justamente Esta es la salida Ya de La delegación Mexicana La que hace Salida De la parte Del estado oficial Y ahora sí Hace su ingreso En la delegación Extranjera Del hermano País De Bolivia Podemos notar Que también La banda De músicos Está haciendo Un ritmo Especial Adecuado Específicamente Para la delegación Boliviana Muy solemne En realidad La presentación O el desfile Que ellos desarrollan Muy vistoso El público Aplaude Se emociona Ante Esta presentación El público Responde De manera Muy particular Pues A los aspectos Muy particulares De cada uno De los representantes De estas delegaciones Extranjeras Que también De esta manera Engalan aún más Nuestro Gran desfile Militar Ahí está Es un paso En efecto Julio como tú Lo has notado Completamente distinto Al que Estábamos Viendo Con las otras Delegaciones Tanto así que Incluso la banda Que está haciendo El compás Tuve que cambiar La melodía Para hacer Esta presentación Especial De los bolivianos Ahí está La delegación La delegación Boliviana Pasa Con este Pasa especial A través del Estado oficial Podemos ver La indumentaria La vestimenta También que traen Consigo Es muy particular Vean ustedes Realmente Digno de aplauso Extraordinaria La presentación De la delegación Boliviana Vean ustedes También hay una Delegación De mujeres Una delegación Femenina Una delegación Femenina Que es la que Conforma la última Parte justamente Ahí está El presidente De la república Bueno sí También La llamada Atención En la solemnidad Del paso marcial De esta delegación Boliviana La última parte Justamente que ustedes Ven ahí en pantalla Es conformada Por damas Las dos últimas filas Las dos últimas filas Son Miembros Miembros femeninos De esta delegación Boliviana Que ha llamado La atención Hasta el momento Ahora En estos momentos Ahí está Justamente ahí Vemos El paso marcial De la delegación Boliviana Ahora Tras el paso De la delegación Boliviana Entendemos que Debe haber un cambio De ritmo En realidad Para dar lugar A la presentación De la delegación De Francia Veamos ustedes Desde Francia Han venido a saludarnos También por nuestro aniversario Ahí está Ahora Acompasado Con un redoble Entra la delegación Francesa También A paso marcial Ahí está El aplauso De todos Los que Están presentados En el estrado oficial De esa manera También Agradecen La presencia De Naciones Hermanas Que en estos momentos Se hacen presente También en la fiesta De nuestro país Ahí estaba La delegación Francesa Ahí está De esta manera Ya se hace presente Estas han sido Las presentaciones Entonces De las delegaciones Extranjeras Así es Que han compartido Con nosotros Esta presentación Y saludos a nuestra patria Por nuestro aniversario Cuando de inmediato No se va a presentar A la compañía Del batallón Perú 1975 Premio Nobel El de la paz Aquí están Entonces En algunos instantes Mostrándoles También a ustedes En pantalla El detalle De esta delegación Que representa Nuestro país Son valientes Peruanos Que pasando Por esta tribuna Conforman La compañía De los ex Combatientes Del glorioso Batallón Perú Combatientes De alto Espíritu De lucha Así es Julio Hay que contarle A nuestros amigos Y que estos valientes Soldados De nuestro ejército Rinden de esta manera Pues un homenaje A la patria Hay que contarles Que el batallón Perú Que creado El 6 de noviembre De 1973 Fue un decreto Legislativo Número 20 213 Y que tuvo En su momento Como contundante General Del ejército Al general De división Eduardo Mercado Jarrín Y también Como presidente De la república En ese entonces Al senador General De división Don Juan De las Coalvarado Se recuerda Impuso Que el senador General De división Comandante General Del ejército El Perú Don Ricardo Mercado Jarrín Acompañado De su alto Mando El día 19 De noviembre 1973 En una emotiva Senonia Hizo entrega En su momento De la bandera De guerra Al batallón Perú A la vez Que los exhortó En ese momento A tomar Conciencia De la tarea Difícil Y importante De la misión De paz Que iban ellos A emprender En nombre De la patria Pues Se señala Que les puso Incluso Un énfasis En el significado De la misión De la misión Pero que todos Tenían que agotar Hasta el último esfuerzo Para dejar bien Puesto el nombre Del ejército Del Perú Y también De nuestro país Parte de las Declaraciones De Edgardo Jarrín El general De división Edgardo Mercado Jarrín Dijo Por ejemplo En nombre De la patria Os entrego La bandera De guerra Del batallón Perú Vosotros Seréis Los custodios De tan preciado Símbolo nacional Bajo su sombra Cumpliréis Las misiones Que la patria Os encomienda Fue parte del discurso Entonces Que en ese instante En ese momento Dio lugar Al nacimiento De esta agrupación Que acabamos De presentar Ante ustedes Muy bien Se sabe que En un 9 de marzo Incluso de 1974 Nos cuentan Que el sudor Y la sangre De nuestros soldados Se ofrendaron Esta vez Para regar Y hacer fuerte Y la paz En las candentes Y convulsas arenas Del desierto Del Sinaí Dicen que Al explotar Una mina antitanque Y matar instantáneamente A uno de nuestros soldados También coincidió Seriamente A otros 7 De los cuales Posteriormente Fallecieron 2 Así se convirtieron Ellos En los héroes De la paz Y a continuación Ustedes están viendo En pantalla Los ex alumnos Del colegio militar Leóncio Prado Allí Podemos ver La correcta formación Y perfectamente Uniformados A la compañía De honor De Leóncio Prado Son Ex cadetes Del emblemático Colegio militar Que pertenecen A las 67 Últimas promociones Egresadas A partir del año 1946 Y que a la fecha Pasamos Pasamos Digo Porque yo también Estuve en el colegio militar La cantidad De 20 mil Efectivos Muy bien Julio Hay que decir Que en el área militar Hay muchos integrantes En las fuerzas armadas Y policiales Que han destacado Así también Como en el área civil Y en la actualidad Incluso también Se cuenta Con los siguientes Cadetes destacados El laureado premio Nobel De literatura Mario Vargas Llosa El presidente Del poder judicial Así como A congresistas Alcaldes Gobernadores Y muchos presidentes De colegios profesionales Del Perú También No se suman Grandes empresarios Que han apostado Incluso por sacar adelante A Lucia Patria También periodistas Incluso como tú lo has Señalado Julio También han pertenecido Bueno y nuestro premio Nobel De la literatura Claro que sí Mario Vargas Llosa También ingresado Ellos son pues Los oficiales De la reserva De la asociación De Lucia Patrina Que integra La compañía Del orden Lucia Patria Pero ahí vemos Otra institución En este caso Estamos mostrando ya La delegación Del Instituto Nacional Penitenciario Un organismo público Del sector justicia Que es rector Del sistema penitenciario Que forma Además No Parte de La responsabilidad De dirigir Y administrar El sistema Nacional penitenciario Realiza también Investigaciones Sobre la criminalidad Y elabora Las políticas De prevención Del delito La visión Que tiene El INPE Es en una institución Eficiente Eficaz Y descentralizada Con personal calificado Con valores Con mística Y vocación De servicio Con técnicas Modernas De tratamiento Interno Así también Hay que señalar Que la visión La misión Del INPE Es brindar Tratamiento Penitenciario Integral Interno En adecuados Establecimientos Con óptimas Condiciones De seguridad Y también Una eficiente Gestión Para contribuir A la seguridad Ciudadana Recordemos Que hay ocho Direcciones regionales Del INPE En 68 penales A nivel Nacional Ahora Julio Cuéntame ¿Quién hace su ingreso Al estado oficial? Continúan las delegaciones Del INPE Jennifer Así es Vemos que son Diferentes agrupamientos Quienes tienen Diferentes responsabilidades Además Incluso En algún momento Vamos a compartir También con nuestros Televidentes Algunas características Propias del uniforme Que llevan Personal Del INPE Podemos ver En el estrado A el doctor Pérez Guadalupe Quien está pues Aplaudiendo A todos Los integrantes De la institución Que dirige ¿No? Y que da cuenta Además que hace poco Un grupo De estas Profesionales Para el Instituto Nacional Penitenciario Fueron graduados E incorporados A este servicio Como parte De las políticas De seguridad Dentro de los penales De dirigir Y administrar El sistema penitenciario Así Julio Y no solamente Se trata de dirigir Y administrar Los distintos Centros penitenciarios Sino también Ellos realizan Investigaciones Sobre temas De criminalidad También elaboran Políticas De prevención Del delito Brindan una necesaria Y adecuada Asistencia Post penitenciaria Para lograr La resocialización De los internos También dictan Normas técnicas Normas administrativas Sobre planeamiento Construcción De infraestructura penitenciaria A propósito ahora Que también El propio jefe Del INPE Ha anunciado La creación La edificación De nuevos Centros penitenciarios Para de alguna manera Mejorar La carga penitenciaria De la carga De recluso Que se tiene En los centros De reclusión En la actualidad Ahí están Entonces Parte de La vestimenta Típica Del personal Que desarrolla También las acciones De interdicción De control En caso de Amotinamientos O de fuerzas especiales Del Instituto Nacional Penitenciario Haciendo su paso Cuando A continuación Ahí está Vamos a ver A una extraordinaria Delegación De la primera Promoción De este programa Beca 18 Esto es uno De los programas Que el gobierno Ha implementado Y que viene Promoviendo Con mucho énfasis Con el propósito De darle oportunidades Sobre todo A aquellos jóvenes Que luego De su servicio militar Tienen una oportunidad Para formarse Técnicamente Profesionalmente Y contribuir Así a mejorar La calidad de vida De sus familias Así es Julio Se trata pues De jóvenes Hombres y mujeres Con alto rendimiento Académico Y de bajos recursos Económicos Que han logrado Acceder Y también Por qué no Concluir ya Una formación Académica Técnica Y profesional En conocidas Universidades E institutos De nuestro país Y de esta manera Pues se les está Brindando una oportunidad De desarrollo En este marco Bien establecido Por el gobierno Central De una política De inclusión social Que ya se ha implementado Ahora Esta es la primera vez Que el estado Aguesta firmemente Por invertir En el talento De la población En la formación De este capital humano Que es lo que se necesita Como base Para el desarrollo De nuestro país Hay que precisar Que los jóvenes Que han logrado Acceder a una de estas becas Cuentan con una beca Completa Es decir Todos los derechos Académicos Además de una subvención En vivienda En alimentación Materiales de estudio Transporte Seguro médico Privado Incluso también Se les otorga Una computadora Una laptop Servicios de tutoría Y también de acompañamiento Para asegurar Que el estudiante Pueda concluir bien Sus estudios Estos son los miembros De beca 18 Y lo que hay que destacar También Es que este es un programa Que se desarrolla De manera descentralizada Dándole más oportunidad A nuestros compatriotas Que en provincias Destacan En sus centros educativos Por lo tanto Son a ellos A quienes va dirigido Este programa Para seguir dándoles Mayores oportunidades De desarrollo Ahí está justamente ¿No? Hacías alusión A que este es un programa Descentralizado Es decir Jóvenes Que tengan Un alto rendimiento Académico De las distintas regiones De nuestro país Y en donde se encuentren Pueden apostar A seguir Especializando A adaptar A un grado académico Superior Justamente vemos ahí En pantalla Las comunidades nativas Amazónicas Que también Ya forman parte De los beneficios Que obtiene Beca 18 Y es que Beca 18 Tiene distintas Modalidades Como la modalidad Ordinaria La modalidad especial Con becas Incluso para miembros De las fuerzas armadas Beca para jóvenes De la zona del Braen Beca para jóvenes Del Guayaga Beca para albergues Beca Reparet Becas para también A los afectados De la violencia Política y terrorista Y también La beca educación Intercultural bilingüe Ahí tienen ustedes En imágenes También parte De las delegaciones De diferentes comunidades Nativas De nuestro país Por ejemplo La Shawin Quien aparecía En instantes En pantalla Ahí están entonces Estas delegaciones De las delegaciones De Beca 18 Que se han convertido Como decíamos Como hemos destacado Como muy bien lo explicaba Jennifer Se convierte En una oportunidad Para nuestros compatriotas De diferentes partes De nuestra patria Muy bien Muy bien Julio Ahí vemos En pantalla A los integrantes De Beca 18 Estos jóvenes Que sin duda Están aprovechando Los beneficios Que les otorga Esta beca Subvencionada De manera completa Para lograr Un mejor desarrollo Profesional Ahora recordemos Que no solamente Se trata de estudios Que ellos siguen En nuestro país Sino también Hay Beca 18 Para profesionales Que incluso Les permite Seguir estudios De posgrado En el exterior Pero ahí vemos Justamente A los integrantes De las juntas Vecinales De seguridad Julio La Municipalidad Metropolitana De Lima También se hace presente A través de la presencia De su escolta Municipal También Detrás De esta Gran banderola Que llevan Banderola Que llevan Delante Viene una Escolta Municipal Que representa Al esfuerzo Que hace también La Municipalidad Metropolitana De Lima De darle La oportunidad A las juntas Vecinales De Lima Y Callao Para poder Hacer esta lucha Frontal Contra la Inseguridad Ciudadana Allá está Ellos son Los efectivos Valerosos Que se encargan De resguardar La seguridad Ciudadana En Lima Metropolitana Incluso estamos Viendo ahí Estos efectivos Que están Pues con toda La indumentaria Que les sirve Muchas veces En estas En estas manifestaciones Que hemos visto Cuando pues Por ahí Se desarrollan Con algún grado De violencia Ellos son Los efectivos Encargados De brindar La seguridad También Acompaña La brigada Canina Del municipio De Lima Esta es Una unidad Operativa Que con la ayuda De canes Entrenados Cumple una serie De funciones A favor De la ciudadanía En distintos escenarios Gracias a que cuentan Con diversas escuadras Que les permiten Una mayor diversificación De funciones Esta unidad Canina Cuenta con 50 ejemplares Divididos En cuatro escuadras La escuadra De búsqueda Rescate Y salvamento Acuático La escuadra De detección De sustancias Explosivas Y sustancias Ilegales Y la escuadra De seguridad Y defensa Así como La escuadra De exhibición Julio Ahí hacemos Vemos las juntas Vecinales Claro Y el ingreso De la delegación De las juntas Vecinales De seguridad Ahí está presentado Justamente por la Policía Nacional Ellos dicen Unidos Por la seguridad Esto es De la región Policial De Lima Metropolitana Son Las juntas Vecinales De seguridad Que también Se hermanan Y hacen un trabajo Coordinado Con las distintas Autoridades Para brindar De mayor seguridad A las calles Son juntas Vecinales Que trabajan En coordinación Directa Con la Policía Nacional Del Perú Ahí están Perfectamente Identificadas Con sus chalecos Característicos Que dan cuenta De su organización Y el compromiso Participativo Que tienen Las diferentes Juntas Vecinales Para llevar El orden Y la seguridad A sus propias Dependencias A sus propios Ámbitos De intervención Oprecí mujeres Que están Que han sido Entrenados Para hacer Un trabajo Coordinado Con las distintas Autoridades Y también Para poder atender En cualquier situación De emergencia De desastre Son los primeros Llamados A ayudar A sus vecinos A quienes se encuentren En necesidad De ayuda Como consecuencia De un evento Extremo Muy bien Julio Y ese es su ingreso Al estrado oficial El cuerpo general De bomberos Voluntarios Del Perú La autoridad Nacional En prevención Control Y extinción De incendios Que defiende Pues a nivel Organizativo De la presidencia Del consejo De ministros Y como se sabe Pues su misión Prevenir Sofocar incendios Tender emergencias Médicas Operar en medio De un accidente Y en vehículos Intervenir En el rescate Atrapados En distintas Estructuras Que pueden haber Colapsado Por distintos Fenómenos Meteorológicos Y también Controlar Fugas Materiales Peligrosos Colaborar En sí Con la atención De víctimas Por desastres Y calamidades Ahí vemos A la banda Del cuerpo general De bomberos Voluntarios Del Perú Recordemos Que el cuerpo General de bomberos Fue fundado El 2 de diciembre De 1953 En una magna reunión Que unificó Los diferentes Cuerpos de bomberos Que de manera Independiente Trabajando duro En el territorio Peruano Esto se llevó a cabo El 5 de diciembre De 1953 Fecha en que Juramentó La Junta Directiva Provisional Iniciando así Su vida Institucional Oficial Unificando Todas las Compañías De bomberos Voluntarios De nuestro país ¿Cómo está Conformado Esta compañía De bomberos? Bueno Por 25 Comandancias Departamentales Que tienen Bajo su mando 208 Compañías De bomberos Voluntarios Distribuidos Estratégicamente En todo el país Muy bien Se señala Pues que Si hablamos De los bomberos Voluntarios Del Perú Hay que destacar Las guardias Nocturnas Que realizan ellos En las distintas Compañías De bomberos De todo el Perú De todo el Perú Ellos ya han sido Implementados Adecuadamente Incluso para darle Comodidad A los voluntarios Que están sirviendo En cualquiera De las 25 Comandaciones Departamentales En cualquiera De las 208 Compañías De bomberos Voluntarios Se sabe Se sabe ya Que se les ha adoptado Uniformes Igualmente También A todo el personal De las compañías Se está También adquiriendo Equipos de protección Personal Que incluso Va a permitir Que ellos puedan Operar en los incendios Con una mayor seguridad También se sabe Que está en marcha El reequipamiento De las compañías A nivel nacional Que les permite De forma gradual Repotenciar Todo el parque automotor Y mejorar Pues el servicio Que tiene el Cuerpo General De bomberos Voluntarios Del Perú Más adelante Incluso vamos a Convertir también Con un representante Del Cuerpo General De bomberos Para que nos den Mayores detalles Vemos ahí Entonces El bosque De gallardetes De la compañía De bomberos Del Perú Cada uno De los cascos Ustedes pueden ver Lleve la numeración O el detalle De cada una De las compañías De bomberos Que hay a lo largo De nuestro país De las diferentes Compañías 208 Insistimos A nivel nacional Y hay que destacar También Que este año Se logró Una asignación Presupuestal Para adquirir En los Estados Unidos 70 vehículos Multipropósitos Con una inversión Cercana a los 60 millones De soles Que permitan La renovación De las unidades Antiguas Ya hoy 10 de las primeras Máquinas Que han llegado Al Perú Se van a poder En operación En breves días Y ustedes Van a poder Verlas también A través de la señal De TV Perú Como forman parte Porque forman parte De este despliegue Que se hará En esta unidad En esta gran parada Militar Hay que recordar Cuál es el lema De los bomberos Voluntarios Voluntarios del Perú Dios Patria Humanidad 193 compañías De bomberos Voluntarios Organizados En todo el país Alrededor de 10.000 Varones y mujeres Que prestan servicio Las 24 horas Del día Con un alto nivel Profesional Sin recibir Nada a cambio Inspirados En valores Encarnados En este lema Que ellos tienen Dios Patria Y humanidad Ahí vemos Estos llamados Hombres de rojo Que no dudan En poner en riesgo Su propia integridad Para salvar Para rescatar Para atender Y socorrer A un peruano Que se encuentra Pues en emergencia Ustedes pueden notar También que Quienes están Encabezando Cada batallón Son Comandantes Que están llevando Espadas de guerra Que Ha sido Digamos Dispuesto Por un decreto Supremo Emitido el 2 de junio De 1866 Firmado por el presidente Mariano Ignacio Prado Y refrendado Por el Congreso De la República El 26 de enero De 1869 Como Peneméritos A la patria En grado Heroico Asimismo Fueron Condecorados Con sus respectivas Banderas Y miembros Ante esta Acción De armas Esto es entonces Parte de la característica De este desfile De hoy Que da cuenta De la participación De nuestros bomberos En la guerra Del pacífico Con el cuerpo De bomberos Que estuvo presente Dando la vida 57 de sus miembros En las batallas De este comité De este comité De autodefensa Han tenido Una decidida Participación Y aún lo vienen Haciendo Hay que decir La verdad En la lucha Por la pacificación Nacional Ellos han logrado Importantes Capturas De delincuentes También han logrado La captura De mandos Terroristas Todo en la recuperación De armamento En la recuperación De municiones Explosivos En cuyas acciones De armas Pues se encuentran Registradas Heroicas Hazañas Ahí están Ellos son Los valerosos Miembros De los comités De autodefensa Pieza clave En los trabajos De pacificación De nuestro país Ustedes pueden ver Allí entonces A los representantes Del comité De autodefensa Central O de Huancayo Haciendo su paso Ante la tribuna mayor Están marchando Descalzos Sin zapatos Con una indumentaria Típica De la labor Que ellos desarrollan Que han desarrollado Además En una época En la que el terrorismo Azotaba Tremendamente A nuestro A nuestro país Sobre todo La zona altoandina Julio mira Hay que hacer la precisión De que incluso Ellos marchan descalzos Efectivamente Ellos marchan Descalzos Y están Portando Llevando Indumentaria Pertinente De la labor Que han desempeñado De esta manera Hemos concluido Con el desmile Del primer agrupamiento Programado Para esta Para esta gran parada militar Para esta gran parada Para esta gran parada Para esta gran parada Para esta gran parada